El rol fundamental no solo a nivel global, general, de la biodiversidad, sino que también para multiplicar la cantidad de alimentos que se producen en el mundo. Es una cosa, como siempre hablábamos, muy vocacional para la política, que a todos nos lo hacemos porque no gusta mucho. Acá en Uruguay creo que no ha habido nunca políticas de desarrollo de la apicultura, sino que se ha ido desarrollando sola a partir de los años 70. En general, la abeja, como visita flores de todo tipo, lo que hace es sostener la biodiversidad. Por otro lado, la abeja lo que hace es alertar cuando hay una contaminación porque se nota que las abejas mueren. Lamentablemente, en los cultivos se aplican insecticidas de gran costo, de alto valor, no respetan nada. Se aplican insecticidas muy letales para las abejas, muy tóxicos, y los aplican por encima de las dosis que vienen recomendadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!